Bienvenidos amigos a un nuevo video y estamos ahora con un nuevo gameplay de Minecraft para jugar batalla de constructores en el servidor de Hypixel Y pues ya tiene rato que no subimos un jueguito de estos, así que vamos a entrar al modo de un solo jugador para ver que nos toca construir en esta ocasión Ahorita son 12 jugadores, falta uno para que ya comience esto Y bueno pues si amigos les digo ya tiene mucho rato que no subimos un nuevo gameplay de batalla de constructores Es que ya hemos construido casi todas todas las cosas que podemos hacer en este jueguito Y bien amigos ya va a comenzar la super partidita y tenemos que construir en esta ocasión Tenemos lo que es un rinoceronte, un coche de carreras, palo saltarín, música y superhéroe Bueno voy a votar por el superhéroe, lo más fácil sería hacer a Superman Así que vamos a sacar aquí lana de color azul, ya que Superman es ese color Así que vamos a subir por acá, arribita Vamos a hacerlo, a ver, creo que un poco más alto Que se vea que va volando Ok, creo que a esa distancia está bien Bueno amigos entonces vamos ahora a ponerle su cinturón de color Bueno más bien sería como su ropa va Lleva como calzoncillo de color azul De ahí le ponemos aquí su pie a lo largo De que va ahí volando Vamos a hacerle así, miren Ok, el color me parece más bien como a Spiderman Sí, más bien parece como a Spiderman Bueno amigos, ahí va quedando Vamos a hacerlo ahora hacia adelante Bueno le voy a hacer un brazo, yo veo que a un ladito Así para que se vea mejor Igual por acá Aunque sí se ve algo sencillo Está bien, a ver este Arcilla No, terracota Terracota de color de esta Que es como piel Para que sea mucho más padre Entonces a ver, vamos a hacer la cara La cara Y también le ponemos su cabello Voy a ocupar lana de color negro Vamos a ponerlo, yo creo que por ahí A ver Que quede así nuestro personaje Eh, sí, yo creo que ahí está bien Ok, vamos a ponerle acá atrás el cabello Perfecto Y ahora vamos a sacar los estandartes Esos se sacan por acá A ver, nada más que el piso, el suelo Sí me gustaría cambiárselo O así se lo dejo Ya después vemos si se lo cambiamos Vamos a sacar un estandarte para hacer los ojitos Hay que tirar esto A ver Ah, rayos, que tengo que dejar espacio, va Para poder sacar el estandarte Ahí está negro Sacamos un ojito Muy bien, ahí está uno Vamos por el otro Sacamos el siguiente Hay que apurarnos que se nos acaba el tiempo Listo, ya tenemos los dos Le voy a poner uno por aquí Otro de este lado Ah, ¿qué pasó? Ahí está Como que se buguea, eh Se buguea aquí el Lo que son los estandartes Como que se borran o algo así Ok, amigos Entonces vamos a hacerle acá el brazo Ahí la mano Que va volando Y... Ah... Sí se ve bien así Uy, ya no sé No, sí, sí, está bien Está bien Así lo dejamos Ahora vamos a ponerle las manitas Justo enfrente Ajá, miren Así de esta forma Ya hay que hacer la capa también La capa a Superman Así que vamos a hacérsela Se la voy a hacer así Miren, hacia arribita Para que se vea más padre Ok, ala Sí me gusta, eh Me gusta como se ve Un poquito más hacia arriba Por ahí Ok, miren Ahí está nuestro Superman Bueno, le va a hacer la capa Más grande Más larga Por ahí Miren Así que se vea padre Y ahora Los brazos creo que están Algo largos Mejor se los voy a cortar Vamos a cortárselos Miren así De esta forma Ahí está Superman Igual de este lado Lleva botas también rojas Así que Vamos a ponerle ahí Su piecito Igual por aquí Y le hagan falta unas nubes Así para que se vea Mucho más padre Miren Ahí está Superman Ahí va este volando Pero sí le hace falta Sus nubes Así que vamos a Construírselas Voy a ponérselas Yo creo que acá junto Miren, de esta forma Así le coloco A los lados Bueno Le puedo poner una aquí Voy a hacer una nube Algo sencilla Para que no nos cueste tanto Miren, algo así Una nube Una Vamos a poner también otra Por acá arribita A esta distancia Ahí Igual Dos y uno Ahí le pongo otra De este lado Ok Miren, ahí quedó Y Haría falta otra nube, ¿no? O ya sí No, otra nube Atrás también Vamos a ponerle Otra por aquí atrás Nos queda un minuto Bueno, todavía podemos darle Un poquito más de detalles Ahorita ya casi Terminamos Pues está bien Nuestro Superman Yo creo que sí quedó Este padre Vale Voy a quitar esta Alejamos Muy bien, miren Ahí está una nube Atrás Otra por acá Se la ponemos Tres Y tres Uno Dos y tres Ok Y sí me gustaría Cambiarle el agua Digo el piso A ver, solamente que le ponga agua Vamos a Sacarla Y no sé si va a dar tiempo De poner los estandartes Que luego como que se buggean Mejor no me arriesgo Es que sí he visto Que se buggean Bueno, ya mejor así lo dejo Así lo dejo Nuestro Superman También le haría falta Su loguito aquí En medio Un amarillo, ¿no? A ver Lana Y vamos a ponerlo Justo aquí Ahí en esa parte Miren Y listo Bueno, sería más bien El cinturón A ver El cinturón ahí Listo Y ya quedó nuestro Superman Van A ver Ah, miren De este lado también Quizás sea Superman Aunque se ve algo sencillito Bueno, va a darle un Pup Porque si no No se ve muy bien Está chaparrito Enano Mira que hizo el logo De Superman También Aunque lo importante Hubiera sido el personaje No solamente el logo Bueno, le voy a dar también Pup Porque si está muy sencilla La construcción Mira, aquí está el nosotros El nosotros Está ahí volando Con su capa Y todo Miren los ojitos Las nubes Ala No se ve muy bien Pero si vea Ha quedado padre Con algo abajo En el suelo A ver De este lado Que tenemos Que es esto Bueno, no se Que quiso hacer aquí El compañero Al último no completó La construcción Vamos a darle Un super pup Y pasamos con el siguiente Bueno, este también Le estaba quedando muy grande Y no lo terminó Si, miren Se quedó a medias Ni modo Vamos a darle Super pup Vamos a ver El que sigue Ah, miren De este lado también Ah, estaba haciendo El Capitán América Pero No lo terminó Ni modo amigos Se ve que ha quedado padre Pero ni modo No lo completó Vamos a ver El que sigue Ah, miren Eso El sus Y falta que gane Este Pero este no es un superhéroe Es más bien como un personaje normal Bueno, voy a darle Un ok Nada más porque Hizo al sus Pero lo importante Era un personaje No un Un este Digo un superhéroe A ver Este también hizo El logo de Superman Pero no También está muy sencillo Y vamos a ver El que sigue ¿Qué es esto? Ah, miren Ahí tenemos a Batman Órale Ese sí está padre Muy grandote Este sí me gusta Vamos a darle un ok Está perfecto Y vamos con el siguiente Ah, miren Este quiso ser Iron Man Pero también Ya casi le faltaba Poquito para completarlo Solamente la cabeza Bueno, ya ni modo Suerte Para la próxima Vamos a ver El que sigue Esto sí No sé qué sea Está medio raro Bueno, amigos Vamos a darle aquí Un super pup Y vamos a ver Quién va a ser El super ganador En este Nuevo batalla De cruptores Este no sé Quién sea Ah, pues no lo conozco No sé qué superhéroe sea Parece un padrecito O algo así Y a ver Este que sigue ¿Qué es esto? Ah, bueno No lo entiendo Parece un slime Y esa cosa No, pues quién sabe Quién sabe qué es esto Y ganamos, amigos Ganamos un nuevo video En batalla de cruptores Justo cuando regresamos Después de mucho tiempo Que no subimos acá El jueguito Y bueno, amigos Vamos a dejar hasta aquí Este nuevo gameplay De batalla de cruptores Volvemos con una gran victoria Después de mucho tiempo Se ve que no hemos perdido Nuestro toque Aquí en las construcciones Y bueno, amigos Espero que este nuevo gameplay Si te haya gustado Denle manita arriba Si te gustó También escúrese al canal Y recuerden Activa completamente La campanita De aplicaciones Para que llegue un mensaje Cada vez que suba Un nuevo video Yo soy amigo Razerge Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!